Araceli, muy buenas tardes. ¿Qué tal el aguacero que cayó esta mañana? Dejó inundada a más de la mitad de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y estas lluvias se registran por el paso del frente frío número 48 por el estado de Veracruz. Las calles estuvieron a tope, eso también por la basura que hay en las alcantarillas y en los tragatormentas. Nosotros hicimos un recorrido por la zona conurbada y nos encontramos con distintas calles que estaban verdaderamente inundadas y el agua en alguno de los casos como es en la colonia Nueva Era. Resaltamos mucho la inundación en esta colonia, estaba el agua cubriendo la banqueta y en algunas casas pues sí logró entrar y echar a perder algunas pertenencias de las personas que viven en esta colonia. Ya fuimos, hicimos una queja ciudadana hace un par de meses, pero los comentaban que hacía años que han pedido a las autoridades del municipio de Boca del Río, que es a donde pertenece esta colonia, pues que vayan a atenderlos ya que con tantita lluvia la calle se inunda. Así es que pues bueno, aquí están las imágenes que hizo nuestro camarógrafo Cazay Canan y el reporte que hicimos al momento de una transmisión en vivo a nuestra página de Facebook donde ustedes pudieron darse cuenta de la magnitud de la inundación que obtuvo la ciudad esta mañana. Hasta aquí el reporte Araceli, muy buenas tardes.